Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5, nivel intermedio, utilizando C Sharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces llegamos a la parte final del curso, el proyecto final que vamos a desarrollar, va a ser un proyecto que va a manejar tres tablas, ya me lo habían sugerido, que cerramos este curso con un proyecto práctico y no con una tabla como lo veníamos realizando hasta hace poco Bien, entonces la primera tabla va a ser la tabla de usuarios, para hacer un repaso de lo que ya veníamos creando en videos pasados solo que aquí vamos a integrarlo todo en un mini sistema que va a tener precisamente tres tablas, una base de datos con tres tablas Entonces la primera entidad la vamos a llamar usuario, esta entidad se va a encargar de manejar los datos del usuario como tal También vamos a tener una segunda tabla que la vamos a llamar status del usuario Ok, status usuario El va a tener tres valores Va a tener el valor 1 para el usuario, es decir el usuario general, 2 para el administrador y 3 si está bloqueado 1, 2 y 3, 1 para el usuario, 2 para el administrador, 3 si está bloqueado Esta tabla debe tener una clave foránea con la tabla de usuarios Y también vamos a tener otra entidad que va a llamarse autenticación Esta entidad autenticación va a tener su campo clave que es el ID El campo normal que debe tener la tabla como tal Va a tener una clave foránea que también es el usuario ID Y va a tener la fecha, es decir ahí es donde vamos a grabar los accesos por usuario Ahora, tenemos el usuario 1 y el usuario 2 El usuario 1 va a poder, en este caso, registrar un usuario nuevo Nada más registrarlo, va a poder realizar un login y va a poder modificar una contraseña o un password Mientras que el usuario administrador, según vimos en el proyecto pasado El proyecto número 6, va a poder realizar un CRUD utilizando las ventajas del scaffolding Entonces con esto vamos a realizar un repaso general de todo lo que hemos visto en el curso hasta ahora El proyecto puede llevar más de los 5 videos que estamos acostumbrados a ver A recibir los cibernautas que están suscritos a todos los cursos O al paquete de cursos.net Entonces van a recibir los 5 videos, pero en esta oportunidad van a recibir todo el proyecto completo finalizado Yo veo si es necesario entregar los primeros 5 y luego entregar el resto De todas maneras, estamos comenzando hoy viernes 20 de noviembre del 2015 La parte final de estos videos Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto Entonces nos vamos aquí a la solución, añadimos nuevo proyecto Este proyecto lo vamos a llamar Intermedio Final Le damos a OK Le decimos que va a ser un proyecto MVC Le damos a OK Y esperamos que él nos cree el proyecto Intermedio Final Perfecto Aquí tenemos entonces la página de bienvenida De nuestro proyecto Y lo primero que vamos a hacer en este video Es crearnos la parte de los modelos Recuerda que cada tabla debe ir acá en el modelo Vamos a añadir aquí entonces Un modelo Añadimos una clase Y la primera clase va a ser usuario Le damos a añadir Y tenemos aquí nuestra primera clase Aquí entonces Vamos a colocar el Using System Punto Data Punto Entity En primer lugar Luego el Using System Punto Component Model Punto Data Notations Porque aquí vamos a hacer unas validaciones Ok Guardamos Y comenzamos con el primer campo Public Int Usuario Id Get Set Ok Te vamos a tener por aquí Nombre Correo Password Fecha de registro Fecha del último acceso Y la clave foránea Entonces aquí tenemos nuestro primer campo Vamos a pasar con el segundo Que sería Nombre Public Public String Nombre Get set El otro dijimos que iba a ser el Correo Correo Get set El otro es el password 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 Get set Dijimos que este iba a ser DateTime Aquí vamos a colocar La fecha del registro Ok Aquí otro DateTime Donde vamos a registrar el último acceso Y aquí Por último Vamos a tener En este caso Un campo De tipo Ve como lo vamos a llamar Status Usuario El campo se va a llamar Status Usuario Get set Ahora ve Guardamos acá Aquí Nosotros vamos a Crearnos Ahora Vamos a parar un momentico Aquí la parte De La clase Usuarios Para Crear ahora Otra nueva clase Que se va a llamar Status Usuario Aquí en modelos Vamos a añadir Una clase Que se va a llamar Status Usuario Añadimos Añadimos Tomamos Estas Informaciones De acá Estos Uses Los pasamos También para acá Ok Ok Y nota Que ahora Status Usuario Ahora Existe Si Porque está Dentro de la carpeta Modelos Ahora Te había dicho también Que status Usuario Va a ser Una clase Va a ser una tabla Ok Entonces Vamos a colocarle Los campos Que va a llevar Public Int Status Usuario Get Set Y acá Tenemos que ponerle La descripción Public String String Status Usuario Descripción Get Set Tenemos aquí entonces Listo Nuestro Status Usuario Ok Seguimos ahora Con nuestra Clase Siguiente Acá en el modelo Que se da La autenticación Aquí Clase Autenticación Le damos Añadir Pasamos esto Hacia acá Autenticación Aquí vamos a tener Lo siguiente Vamos a tener El public Int Autenticación Id Get Set Ok Luego dijimos Que íbamos a tener También una variable De fecha Date Time Fecha Get Set Y por último Recuerde que la autenticación Esta conectada Con el usuario Aquí hicimos Un campo Acá Nota Public Status Usuario Status Usuario Get Set Bueno entonces Vamos a hacer uno Parecido Con esta clave Foránea Pero que sea Usuario De tipo Usuario 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 Ok Aquí me va a decir Seguro que cambie el nombre Aquí Ok Listo Tenemos esto acá Bueno Te preguntarás entonces Aquí tenemos las tres entidades Te preguntarás Donde colocamos el DbContext Ahora son Tres tablas Bien Vamos a colocarlo Aquí en la tabla principal El DbContext Vamos a llamarlo así Public Class Y le vamos a llamar Usuario Vamos a llamarlo así mejor Conexión Usuario De tipo DbContext Ahora nota Como tenemos ahora Tres entidades Como queda acá el DbContext Bien Public DbSet Colocamos los símbolos de mayor y menor que Llamamos a nuestro proyecto que sería Intermedio final Intermedio final Punto models Punto usuarios Punto usuarios En primer lugar Y aquí lo vamos a llamar Usuarios Y colocamos el Get Set Esta misma estructura La vamos a usar Para las otras dos entidades Pero en el mismo DbContext En el mismo Conexión usuario Se va a llamar así Ok Y lo vamos a colocar acá En plural Entonces aquí sería En vez de usuario Sería Status usuario Y aquí le colocamos Status Usuarios Cambiamos aquí el nombre Lo renombramos Y aquí viene la última Que sería La de autenticación 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 La tengo aquí Y cambiamos en No hay más la sirve Autenticaciones Autenticaciones Así Entonces Con esto tenemos Nuestro DbContext Listo Y tenemos también Nuestro status usuario Y la autenticación Recuerda que cuando Es una clave foránea Se llama Por medio De La clase El nombre de la clase Tipo nombre de la clase Y Tipo Usuario También Como en este caso En este caso De la parte De la autenticación En el caso De El status del usuario Que lo necesito aquí Bueno Llamo a status usuario Y le paso el nombre Como campo De la misma Clase Status usuario Entonces Allí no tenemos Ninguna Confusión Ok Acá Tenemos entonces Nuestro DbContext Y ya con esto Hemos cubierto La primera parte De lo que corresponde A los modelos Ok Continuaremos En el video Número 42 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Más Questa No No Há No 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 Gracias por ver el video.